De que siento si me dejaste desolvidado Si me dejaste embrujado con tus cositas de amor Te vi partir y me dejaste en mi cabaña Solitario en la sabana sin tener compasión Siempre me acuerdo que ellas noches de serena De tu mirada tan bella y tus ojitos de color Por las mañanas allá arriba en la sabana El paisaje contemplaba, gritabas te quiero amor Por las mañanas allá arriba en la sabana El paisaje contemplaba, gritabas te quiero amor Si acaso vuelves y un día te acuerdas No me vuelvas a buscar ¿Por qué te fuiste si me dijiste Que no volverías jamás? Si acaso vuelves y un día te acuerdas No me vuelvas a buscar ¿Por qué te fuiste si me dijiste Que no volverías jamás? Cuando te fuiste te llevaste mis amores Y ni siquiera mi nombre volviste a repetir Y hoy que llegaste me dices que olvidé todo Y que me acuerdas de los tiempos que tú me hiciste feliz Cuando te fuiste te llevaste mis amores Y ni siquiera mi nombre volviste a repetir Y hoy que llegaste me dices que olvidé todo Y que me acuerdas de los tiempos que tú me hiciste feliz Y hoy que llegaste me dices que me hiciste feliz Si acaso vuelves y un día te acuerdas No me vuelvas a buscar No me vuelvas a buscar ¿Por qué te fuiste si me dijiste Que no volverías jamás? Y un saludo allá para toda la gente De la parota guerrero Y en especial Allá para mi primo ¿Pero cuál primo? Para mi primo Salvador Ortuño Ay, 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 ay Música